La situación crítica es la que tenemos ya con nuestro hospital y, digámoslo así, en palabras suaves, va a estallar. Esto es un problema que nos afecta a todos. Que no nos engañen y nos hagan un traslado, como se escucha, que al fin y al cabo es mantener lo mismo que teníamos en unas instalaciones un poco más amplias. Y como el gravísimo problema que tenemos nosotros es la falta de especialistas y medios, ahí sabemos que están cogidos porque no saben por dónde buscarlos, no es nuestro problema, no lo tienen que buscar, porque cada vez nos estamos yendo más a la sanidad privada. No más mentiras por parte de la administración autonómica. Que afecta no solo a la ciudad de la línea, sino también a parte del campo de Gibraltar, San Roque, Castellar y Jiménez, y estamos hablando de que se trata de lo que es nuestra salud. La administración en defensa del hospital. Tenemos que conseguir que hablan cuanto hace el hospital nuevo. Muy necesario, muy necesario. Sobre todo para los niños, los niños que no tienen pediatra, que no tienen nada, bueno y también las personas mayores. Todos los necesitamos. Vamos a ver si hacemos algo. La manifestación es muy importante, fija. ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Susana? A ver. Queremos un hospital. Queremos un hospital. La lucha, la lucha. Se abre el hospital y que traigan médicos, que hay médicos buenos para que cuiden a la gente de la línea. Y a todo el pueblo, a todo el campo de Gibraltar. Porque ahí hay una reivindicación clara y es evidente que tenemos que luchar por la sanidad, la sanidad de todos es universal, nadie tiene exclusividad sobre ella y todos tenemos que ser iguales. Y queremos que la Junta de Andalucía, que los recursos que se hagan sean los suficientes para que no tengamos ningún tipo de problema. Un día nos faltan neurólogos, otros anestesistas, otros andamos sin radiólogos, sin cardiólogos, ni cirujanos y otros muchos sin un listado enorme de personas que faltan en nuestro hospital. ¿Os acordáis cuando el hospital tenía sus especialidades, sus plantillas y su gente? ¿Os acordáis? Ahora están en las privadas, que eso es lo que quieren. Gracias, 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 muchísimas gracias.